Buenas noches, Puerto Rico. Bienvenidos a este programa Línea Directa TV. Yo soy Stephen Álvarez y les saludo desde acá desde los estudios de América TV, Puerto Rico. De inmediato le presento a mis compañeros de esta noche, la licenciada Dianjeli Torres. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Stephen. Buenas noches al público que nos sintoniza en la noche de hoy. Y el empresario Miguel Portilla. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, Stephen. Gracias por estar acá. Le recordamos a nuestro público, mire, que tenemos una encuesta. Llevamos ya varias semanas y la encuesta va a estar una semana más en nuestra página de Facebook para la gobernación de Puerto Rico. Ahí están los seis candidatos que ostentan esa posición. Usted tiene que entrar a nuestra página de Facebook, Línea Directa TV, busca la encuesta, emite su voto. Los resultados los vamos a estar ofreciendo el próximo martes, primero de noviembre, aquí en Línea Directa TV. Nuestro invitado para este primer segmento, Juan Dalmau, candidato a senador por el Partido Independentista puertorriqueño por acumulación. Así es. Saludos. Un placer estar de vuelta con ustedes. Realmente siempre disfruto la entrevista, así que de vuelta. Quiero empezar, Juan. ¿Cómo está tu hijo? Mira, afortunadamente Gabriel Enrique está muy bien. No solo en la parte clínica, los últimos exámenes que se le hicieron, de hecho ayer tuvo una clínica para el seguimiento de la quimioterapia. En los exámenes que se le han hecho, él ha estado dando negativo al residuo mínimo de la enfermedad. Eso saca de la mesa cualquier posibilidad de hacer un trasplante de médula ósea o cualquier tipo de variación con el tratamiento o la idea de que hubiese algún tipo de complicación. Así que está funcionando. Las oraciones han llegado, así que puedo venir y dar una buena noticia como hemos estado comunicándole al país. En segundo lugar, en términos de su actitud, ¿verdad? Es extraordinaria. Gabriel nos ha demostrado a toda la familia, pero particularmente yo como padre, ver que un joven recién cumplido de los 13 años me supera a mí en tantas dimensiones, en su equilibrio emocional, en su madurez, sin perder ese brillo todavía de adolescente o preadolescente. Nosotros de verdad que nos sentimos orgullosos y al país. Yo aprovecho siempre, Stephen, cuando me preguntan para agradecerles las oraciones, el apoyo, la solidaridad. Para nosotros ha servido como una plataforma también para la familia en general. Nosotros tenemos una familia muy unida y la familia es una red de apoyo importante, pero cuando uno ve el país que se desborda como se desbordó en el caso del apoyo a Gabriel y las oraciones, no hay palabras que describan, primero, el agradecimiento y, segundo, forma de reciprocicar ese tipo de cariño. Sabemos que el país se desbordó en pensamiento cuando anunciaste que tenías que detener momentáneamente tu campaña para atender esto, pero gracias a Dios todo está bien. Afortunadamente las oraciones tienen que continuar, pero todo está bien. Juan, la última vez que hablamos había una intención de constituirse una junta de supervisión fiscal, pero todavía no la habían nombrado. Ya hoy día, a 14 días de las elecciones, hay una junta de supervisión fiscal nombrada con sus miembros. Están en búsqueda de un director ejecutivo. Hoy salió en la prensa que contrataron una compañía de publicidad que está fuertemente ligada al partido no progresista, pero por donde voy es listo para ser un senador bajo el control de una junta de supervisión fiscal en Washington. Sí, sin duda alguna. Mira, lo que ha ocurrido con la junta, yo lo anticipé incluso en aquel programa, es una junta que tiene unas obligaciones de acuerdo a la ley y la ley promesa dispone que esta junta viene como una institución para garantizar el pago a los bonistas y yo saco de esa ecuación los bonistas del patio, los que apostaron a su retiro, las cooperativas, pero los que especularon en los mercados con la deuda de Puerto Rico, una economía maltrecha ya en 11 años de recesión económica, se aprovecharon de una situación en donde tampoco supieron administrar bien y endeudaron mucho al país. Creo que hace falta ahora más que nunca que desde la legislatura, en mi caso en el Senado, haya figuras que sepan fiscalizar las propuestas que la junta va a querer implementar para garantizar ese pago, si fuera el recorte de servicios esenciales a la ciudadanía como ya se ha anticipado, como ya por ejemplo anunció la Asociación de Hospitales y el Colegio de Médicos y Cirujanos, la posibilidad de reducir aún más la cobertura del plan médico, cuantos defectos pueda tener, pero el plan médico que da una cobertura a decenas y cientos de miles de puertorriqueños, pues poder defender que eso se evite, buscar un plan económico que se establezca desde Puerto Rico, que la junta no tiene como mandato realizar, que se pueda encaminar, defender terrenos agrícolas protegidos para evitar la especulación y su venta en los mercados, de manera que podamos tener todavía unos renglones económicos para desarrollo. Así que yo creo que ahora más que nunca las personas que ocupemos posiciones, cuán limitadas puedan ser, cuán menguadas puedan ser, de acuerdo al régimen político en el que ya los Estados Unidos reconocen, es muy limitado, que estén allí para poder defender los intereses del país, particularmente en esos servicios esenciales. Así que yo estoy listo para ir a ejercer esa función de fiscalización ya más allá de lo que es la fiscalización tradicional de los que pueden actuar incorrectamente, violentar la ley, incurrir en actos de corrupción, sino una fiscalización en cuanto a la defensa del pueblo de Puerto Rico, a cuáles van a ser los planes de esta junta. O sea, que cada vez que haya una decisión de la junta que desde su punto de vista pueda afectar a los puertorriqueños, la voz de Juan Dalmau se va a escuchar. Sin duda alguna, yo tengo un historial en eso, en donde yo he estado en batallas importantes por el país, tanto por una educación pública fortalecida, donde se le dé dignidad al magisterio, lo que tiene que ver con fortalecer los sistemas de servicios públicos en Puerto Rico, un sistema de salud verdaderamente universal, lo que tiene que ver con un sistema de desarrollo económico de buscar inversión extranjera hacia Puerto Rico, al mismo tiempo que defendemos y protegemos nuestra producción local. Todo eso se puede hacer desde la legislatura y van a tener desde el Senado de Puerto Rico una voz, un brazo que pueda defender los intereses del país, consciente de que hay que cortar grasas, consciente de que hay que desarrollar económicamente y aumentar la productividad del país, pero también consciente que la balanza de intereses no puede ser el pago a los especuladores de los mercados como prioridad versus los planes de salud de la ciudadanía, los retiros de las personas que son de un sector de la población empobrecida en el país y necesita para un mínimo de calidad de vida en su última etapa de vida, por lo menos una garantía de retiro digno. Es decir, hay unas peleas que hay que dar y hay que darlas con alternativas concretas que yo piso también presentar en el Senado. Basado en lo que está planteando, ¿vislumbra usted la posibilidad de trabajar conjuntamente con esta Junta? Porque algunos de sus compañeros han planteado en este foro que sencillamente entienden que se van a oponer a la implementación de la misma. Sí, yo aspiro a ir al Senado, no para trabajar para la Junta. Yo creo que por eso es que María de Lourdes ha sido tan vehemente. Bien fuerte. Cuando ha planteado no colaboración con la Junta, es que en Puerto Rico cuando uno divide la política del país con respecto a la política norteamericana sobre su territorio. Aquí ha habido dos tendencias. Una, la tendencia de exigir. Esa la tuvo Muñoz Rivera a principios del siglo cuando dijo, de nada nos han servido años de genuflexión y de infantilismo ante la política colonial norteamericana. Barbosa lo dijo. Si la pretensión de los Estados Unidos es retener a Puerto Rico como colonia, lo voy a combatir aunque con cañonazos me enfrenten. Y lo dijo Albizu, sobre el tapete de la suprema definición o yanquis o puertorriqueño. O sea que aquí las tres tendencias ideológicas hemos tenido personas valiosas de liderato que han asumido una posición valiente ante la política colonial norteamericana. La Junta es el capítulo más reciente de esa política. Antes descafeinada y azucarada bajo el ela. Ahora, con toda su crudeza, bajo la Junta, con un control completo sobre los asuntos del país. La actitud no puede ser la del lobo doblado, la mano extendida pidiendo una limosnita por el amor de Dios. Yo creo que aquí tiene que haber una actitud de que a la Junta hay que sentarla de tú a tú y decirle el paso a seguir el número uno es una reestructuración del pago de la deuda con respecto a las verdaderas capacidades económicas que tiene el país. Número dos, un plan de desarrollo económico que impulsar desde Puerto Rico para poder dirigir nuestra economía hacia una decrecimiento. Llevamos 11 años en depresión económica. Número tres, un proceso que enfrente las causas políticas de subordinación que los propios Estados Unidos ya han reconocido que estadistas se expresen, que los que crean una fórmula de asociación soberana se expresen, los independentistas, pero que hable quien se ha negado a hablar que es el gobierno de los Estados Unidos. Ya por lo menos reconoce que somos un territorio subordinado y estamos sujetos a los poderes plenarios del Congreso. Pero el gobierno de Estados Unidos ya habló, habló mediante la Junta. Esto es lo que va y está la ley y eso fue lo que puso. Y habló claro, y habló claro. Así es, por eso es que yo he planteado más que hablar, actuó conforme, como usted bien señala, actuó conforme esa autoridad. Ya la autoridad no es teoría, porque siempre hubo que cuando bajó el caso de Sánchez Valle, siempre hubo quien quiso decir, aquellos que creen que el colonialismo es a perpetuidad. Quien dijo, bueno, donde dijeron Digo, realmente dijeron Diego. No, no, no. El mismo día el Congreso actuó conforme a esa autoridad. Por eso pienso que ahora nos corresponde a los puertorriqueños, cuando yo digo obligar al que se ha negado a hablar, es a una exigencia de descolonización donde los Estados Unidos con respecto a la anexión o a una fórmula de asociación soberana o a la independencia, hable claro cuál es la viabilidad, obligaciones, responsabilidad en el caso de la independencia. Yo puedo hablar, como se ha hablado en el último siglo, poco más de un siglo, cómo sería esa transición, cómo sería esa independencia, cuáles serían los derechos adquiridos que permanecerían, cuáles no, etcétera. Y que los puertorriqueños voten a conciencia. El caso de la estadidad o la anexión, cuáles son las consecuencias, obligaciones, si es viable. Las fórmulas de asociación, que nos han vendido mil fórmulas de asociación soberana, cuáles son. Una vez sepamos, con conocimiento de causa, que los puertorriqueños decidamos. Es decir, aquí hay unos pasos que se pueden tomar de inmediato, pero hay unos pasos también que hay que confrontar a los Estados Unidos con esa política territorial. Antes de la Junta, ya la Junta obtuvo el primer triunfo en el caso del juez Besosa, que se estaba viendo y la Junta mandó un escrito y le fallaron a favor. Bueno, la Junta ha estado compareciendo ahora, que fue un paso recientemente, con respecto a unos pleitos que habían llevado unos bonistas para el pago inmediato de lo que son las deudas del gobierno. Lo que logra la Junta es que ellos puedan intervenir en lo que van a ser los niveles y formas de pago. Como parte de la autoridad que le da promesas, si usted ha visto, ellos han ido reclamando incluso las jurisdicciones correspondientes, tomando control de corporaciones públicas de algunas agencias. Todo eso se había anticipado. Pero que vienen poco a poco, están como poco a poco. Pero que los que pensaron que la Junta era una buena noticia porque ponían a los gobiernos que han gobernado, como quien dice, a disciplinarlos, o de alguna manera un desarrollo económico, a eso no vienen. Vienen a garantizar el pago. Nos quedan unos dos minutos, pero ¿cómo la gente puede votar por usted? Siendo popular, siendo PNP o no siendo del Partido Independentista. Porque hay como que un poquito de confusión con eso. Sí, rápidamente. El voto mixto es un voto legalmente reconocido. Usted puede votar en la papeleta legislativa por el partido de su predilección, bajo la insignia de su partido, en el cuadrante que aparece en la papeleta. Bajo la palma, bajo la pava. Y busca en la papeleta legislativa, en la columna del PIB, a Juan Dalmau como senador por acumulación y marca el lado del nombre en el encasillado que se encuentra ahí para que lo lea la máquina. Esa es la fórmula de votar. Otra forma de votar es por candidaturas. Si usted vota por candidaturas, busca a los distintos candidatos y si uno de ellos es Juan Dalmau, marca en ese encasillado el lado de mi nombre. La otra manera es de forma íntegra. Bajo la insignia del PIB, usted vota una sola cruz en el encasillado debajo de la bandera del PIB. El encasillado en la máquina de conteo electrónico porque María de Lourdes nos dijo aquí la otra vez que hablamos que en el primer conteo, en las elecciones pasadas, ella había perdido y luego en un recuento aparecieron 11.000 votos. Así fue. En las pasadas elecciones a María de Lourdes Santiago en las mesas electorales le robaron, por llamarle así, 11.000 votos. Fue en el recuento que se recuperaron. Las máquinas yo creo que van a ser un instrumento valioso, pero hace falta funcionarios de colegio y sobre todo eso que tú dices. Funcionario de colegio no va a adjudicar el voto, lo va a hacer la máquina, pero sí va a orientar al elector que quiera votar de determinada forma, que lo puede ejercer de acuerdo, dice la ley. Bueno, Juan, ya estaremos hablando de las elecciones. Y que marquen dentro del circulito. Dentro del cuadrado. En el cuadrante, marquen como si usted juega loto, usted va a poder votar en el cuadrante a la marca. Gracias, Juan. ¿Cómo no ustedes? Amigos, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, vamos a estar hablando con el superintendente de la policía, José Caldero. Regresamos en breve.